Hola, ¿qué onda? ¿todo bien? Soy TitanDale y estamos en una partida nueva de Isaac Easy Repentance Grabada por Twitch Vamos a empezar Voy a comer un poco acá la pantallita Hice un par de cosas que tengo acá Y le damos nomás Vamos a hacer la daily run Voy a empezar con la daily run y después veo que hago El ojo de gato Me lo llevo Me dice lo que tienen las cosas, está re bueno el ojo de gato, me gusta, me gusta Aunque si para temas como este de digamos daily run se puede avanzar mucho más rápido porque ves lo que tienen las fogatas y todas las cosas Me lo llevo, coming shot Bastante poderoso el principio de la partida Tengo que llegar al corazón de mamá Y qué lentos que son Lo juego hace bastante Una semana más o menos, dos semanas Ese corazón no puedo dejar para después Aunque también lo podría haber agarrado por el tema del contenedor Que no sé si llevarlo, bueno llevo Y el humil shot ayuda bastante acá La llavecita, tenemos habitación secreta, tenemos nada por acá No tengo monedas Vamos al jefe nomás Y acá si nos muestran, no sé si es 100% seguro lo que dice el ojo del gato No Casi hay que tener cuidado, disparan Y se mueven bastante Random No, ya perdí Y vengo sin bomba, sin nada interesante ¿Qué te puedo con el láser del bicho este? Ahí está, ahora sí No, me morí Ahí fue la del run Qué triste Eh, sí, no sería eso Se acabó la del run No, pasa que fue eso Vamos a darle nomás una partida común y corriente No sé si después cortarlo o pasarlo directamente al siguiente ¿Qué opinas? Uh, es un quilombo Eh, el run me va a hacer un challenge Vamos a hacer el challenge solar system Otra vez Enlace del solar system GQRJ1W9M Y vamos nomás a ver si podemos completar el challenge de una vez por todas Qué complicada la cosa El señor challenge Tenemos algo a la destrucción Bueno, me sirve para romper algo Uy Una píldora de Helltap Ah, perfecto Mejor Estamos a la destrucción acá Nos paramos acá Y esperamos a que las arañas nos peguen Claro, porque las arañas hacen lo que quieren Sí Esas arañas son Una pesadilla Mira Yo estaba montado encima del costo No debería detectarme Pero bueno, me detectó como que podía cruzar y saltó al otro punto Hasta ahí Me pegó la araña y me sacaron toda la vida de golpe Perfecto 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 Arañas malas Arañas malas Ah, ahí, ahí, ahí La llavecita, a ver qué tengo acá adentro Interesante Hola Cris ¿Todo bien? Hola Cris Tanto tiempo Cris Estoy peleando acá con las arañas Otra araña Bueno Tears ups Justo lo que me hacía falta ¿Podría buscar la secreta quizás? Nah, ya fue así nomás A ver al señor pin Si se porta conmigo bien Peligro Casi me toca Debería de ser relativamente fácil Es fin Uy, la re Ahí está Perfecto Con paciencia Eso, poquito a poco La caja de ítems Me llevo esto Bueno, me sacó viva Perfecto Rueda de la fortuna Tenemos la tienda Que tenía Más opciones En la tienda Me voy para abajo nomás Me sacaron el aumento de vida Que yo tenía Que me hacía falta Pero bueno A ver Entramos ¿Qué tenemos acá? Nada No para la izquierda Una cartita de Shootment Ah Interesante Tenemos negocios ahí con el chico El Shootment Esa carta me interesa La que estaba a 5 En teoría En teoría Si voy con cuidado No me deberían de tocar Y debería ser relativamente Bastante viable Y fácil Perfecto Voy a ver si puedo donar Un poco de vida Ahí Que me dé No sé Esa caca Me va a pegar Estar temprano A ver si me da algo interesante Una píldora de Te hace más grande Bueno Lo voy a tomar como que soy más grande A la vez tengo las moscas un poquito más lejos No sé si es más rango para mí Pero la verdad No sé si están así ¿Dónde viene el campeón? El rosita ese que me llega a tirar una lágrima Me puede Quitar un corazón entero Ahí está Bueno Vamos a darle un corazón más acá al amigo A ver que nos cuenta Dale 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 Que bien En la tienda había una carta por 5 ¿No? Sí Yo sé si le cambiaron los gráficos a esto O es que no juego hace mucho Y Se ve bastante Lo veo bastante distinto A ver The Fool The Handman Y Strain Bueno La de fuerza me sirve Me dejé La fortuna La reviento Y nada interesante La de fuerza me puede llegar a servir más adelante Vamos a probar acá por ejemplo ¿Y acá abajo? Ok Cuidado La caca roja Esa caca roja está en el medio del camino Que hace negocios con ese pero no quiere No está de humor parece Para hacer negocios Perfecto Más vida Perfecto Esto debería de reducirse a ser un instakiller en el jefe Supongo Cuidado 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 La caca roja Tengo como 30 moscas ahí Vamos a ver que nos cuenta el jefe A ver Está aquí Bastante bien Llevo esto Me llevo esto Y tenemos Tenemos Negocios Voy a llevar la cabeza de cabra Voy a salir Salir Voy a usar la de carta Si uso la de fuerza Me llevo la cabeza de cabra Salgo Dono Y vuelvo acá Y cosa Ahí se mantiene la puerta abierta Entonces salgo Dono al chico Pidiendo que estaba acá Y después me llevo La capucha esa Para no perder La vida Sería Ah bueno Bueno La idea era buena Pero no salió nada Interesante Y ahora me llevo el otro Cross tears Si me llevo este Damage match Evil up Y me voy Para abajo Mamá Mira como habla el fantasmita Ahí todo loco ¿Qué tenemos acá adentro? A ver Chao Easy Pastilla Tears up Y otra pastilla De Bolas de acero Perfecto Perfecto Ahora si Vamos con bastante vida Para matar al Para completar De una vez por todas El challenge Infested Perfecto Pastillas buenas Ahí si salga de cerca Amigo 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 Ya está Ahora si vamos Perfectos Para matar El corazón Sería Esta habitación No me gusta Demuestra el rango Que tengo Me gustaría un compañerito Para poder Disparar Un poco No ya está La voy a limpiar Quería pasar Directamente Pero ahora Queda uno Solo Lo limpio Ya está No Mejor limpiarla Estación peligrosa Cuidado Las moscas Son aliadas Igual Revientan No sé Si me pegan Cuando revientan Bien Perfecto Le dio un corazón Y medio Ah Más mosquitas Aliadas Perfecto Este piso Está siendo Bastante bueno Vamos a ver Si encontramos Una Z Acá Por ejemplo Infested Y Sí Bueno Mira la mosca Torreta No le pegan Mira la torreta Mira No le pegan Dale torreta Vos podés Son malísimas Esas moscas Pastilla Y Pastilla La batería La batería Me serviría Como defensa Ahora sí Mosca Torreta Al ataque Ustedes pueden Muchachos Con valor Color y Coraje 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 Vamos 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 Me hago el Challenge Con las moscas Torretas Eso Eso Perfecto Tiene pinta de secreta Bueno Bueno Una vida Una vida Para el pueblo No Mis mosquitas Torretas Oh Qué mal Las quería enfrentar contra la mamá Mamá Contra las moscas Torretas Estas sonidas Uy Estas son peligrosas Hay un cofre allá Ah Pero estaba atrás De los pinchos Debería De Buscar más vida Quizás Explorar un poco más Está atrás de los pinchos No lo puedo juntar Uy Qué peligro Eso Sabía Que iba a pasar Tema Que prefiero Perderlas Acá Perderlas En el jefe Porque en el jefe Puede ser que me maten Y ese es un campeón Bien Y tenemos Matemesis Bueno Bueno Por suerte Tenemos desbloqueadas Ya casi todas Las pastillas buenas Sí Fueron todas positivas Tenemos la de vida Arriba Vida Abajo Suerte Debería Se me paro acá En la esquina No lo puedo matar Vamos tranquilos No tenemos que apurarnos Total Es un challenge Común y corriente Se va a llenar De caca Esto Me pregunto Si estoy haciendo bien Quedarme acá Se me va a llenar Se me va a llenar De caquitas Vení 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 Me la puedo jugar y meter La verdad La verdad que para asegurar el challenge Mejor ser paciente No lo toco La paciencia es una virtud Ahí tenés Perfecto Ahí se fue un buen daño Bastante daño Y ahora va a cambiar de fase En un ratito Se pueden rebotar como locos Por todo el mapa Y no tengo bombas Ese es el problema Lo bueno es que tengo Esta especie de parapeto O protección acá Hasta ahora en todos los jefes Salió uno Ahí se puso loco Ahora va a ser un poquito más fácil Quizás Que va a estar rebotando Y lo voy a poder enganchar Con cualquiera de las dos moscas O sea No es que me traquea Sino que va rebotando Lo otro es un poco más difícil La otra fase Porque te va trackeando Y al trackearte Tienes que estar esquivando Pero acá ya sabes A dónde va a ir Porque rebota ya Solo Bueno Ya estaría Ya estaría Ay Casi Casi Ay Casi Ahí está Bastante pesadito el hecho A ver que tiene esa tampa Para mí Brimstone y alas Que no puedo disparar Perfecto Pensé que se iba a morir antes No me sirve ninguna de las dos Qué mal Volar ya vuelo Y Brimstone no la puedo disparar Vamos para abajo Vamos a ver Que se cuenta acá Debs No Cuevas inundadas Así Puedo sacar moscas de defensa acá Me falta una Podría sacar una que me falta Vamos a rentar a esta miguito 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 Moneda de 10 Voy a sacar la tienda Ahora tengo bastante Dinero Digamos Eso no sería rentable Jefe complicado Tear down No Ah bueno No me afecta Tranquiliza un poco Me voy a poder meter y hacerle daño Ahí está Perfecto Se alteró demasiado Se alteró mucho Dame la tienda Dame la tienda Te hace más grande Quiero ser más grande ¿Viste mis planes crecer? Aquí no puedo romper con las moscas Esas cosas Bueno El que dispara moscas me está ayudando Y el otro no me ayuda Porque no dispara moscas Porque se matan entre ellos Vete que acá Hacer Maniobras locas Ahora me hace más grande Llega más lejos Mi mosca Debería ¿No? Si No llegué a fijarme Pero me parece que está más lejos Ahora Al ser más grande Los tengo Más lejos mío Y Tengo más rango de ataque Pero a la vez Me pegan más fácil Como una jugada De doble filo Digamos Puede ser Puede ser Que te quedes ahí Un ratito Listo Tengo un límite De cosas De invocaciones Creo que son tres O bueno Tenía tres En el mapa Y entonces Por eso Me metí a buscarlo Dale 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 Ah, está siempre Es peligroso Me voy Paso de esa habitación No es tan peligrosa Pero Me da miedo Que se ponen locos Y empiezan a spamear Muchas balas Muchas lágrimas De golpe Estoy todo guardado Bueno Corazoncito para mí Una menos Con cuidado Vamos limpiando Hay que limpiar con cuidado Otra menos No encuentro la tienda Estoy buscando la tienda ¿Qué pasa? Mosca Libra Araña Ay, no llega Easy Casi me toca Esa No me toca ¿Te imaginas que me toca A mí me mata Para hacer eso? A ver ¿Qué tenemos acá abajo? Un corazón rojo Ok Me sirve 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 Uy ¿Viste esa escapada épica? Ah, qué mentira Me escapé de ahí Super épicamente Y me tocan Cuidado acá Estoy bien con trampa Mirad cómo les hago ahí Los bloqueo Hola Los que se murieron No sé por qué se murieron Ah, capaz que se convirtieron Las moscas en aliadas Y mataron a alguno por allá Encontré la tienda A ver que tenemos algo bueno ¿Un compañero? ¿Un compañero? Nah 15 y 15 Son 15 y 7 15 y 7 Son 22 Me alcanza para las dos cosas ¿Hay más tiendas? Sí, hay más tiendas Bueno, yo las dos cosas Brazolete del poder ¿Puedo atacar? Esa no se la esperaban Y esta pastilla de quiero Lockdown Me llevo con mi brazolete del poder Voy a tirar piedras a lo loco Soy el tirapiedra ahora Tengo una bicho Oh, sí Ya está, me quedé sin piedras Se me acabaron las piedras del mapa Se me acabaron las piedras del mapa ¿Qué persigue? Tenemos un ítem que genere piedras, ¿no? Tiene que haber, ¿no? Si te dan un brazolete del poder Para sacar piedras Tendría que haber alguno Que genere piedras Entonces vas por ahí Generando piedras Sacando piedras Y tirando piedras Me pregunto si abrirá las salas secretas El brazolete del poder O sea, no le digo de levantar la pared Sino de Uh, mirá que es eso Me hay que tener que matarlo Lo voy a tener que matar Si no, me gasto una bomba ahora para entrar Y otra para salir Son muchas bombas Es mejor matarlo Tengo acá dentro Uy, sí, perfecto Me hacía falta Ah, no me fijé Si podía juntar el cofre ¿Puedo levantar la caca? ¿Pero? ¿Puedo Reventar esta pared, por ejemplo Con el hongo? Mmm Está bastante bueno El cofre El brazolete del poder Uuuh Tiro veneno ahora No hace nada No rompe Más monedas Guarda ¿Había vida en el cofre? ¿En la tienda? No me acuerdo Si había vida en la tienda Tengo descuento Pero voy a ver si puedo ¿Cómo se llama? Sacar más La mosca que me falta Me falta la mosca de defensa A ver si me sale la pretty fly Que me falta A pretty fly Eh... Tear downs Si, tear downs Me tomo la pastilla Bueno, por ejemplo Con este item Que te deja ciego La venda Sirve el tema de ¿Cómo se llama? O sea, como no puede disparar O sea, como no puede disparar Puedes tener pastillas Como tears down O sea, la pastilla negativa Y hacer cosas locas Yo me entiendo Esa Tiramos caca Estoy jugando con la caca Son cacas de cacas Básicamente Básicamente, ¿no? Listo No había nada O sea, me la pasé tirando caca Y está vacío No hay nada Si tengo el trinque Que me hace que brille las piedras Debería de verlas Voy a llevar una para el jefe Voy a llevar una para el jefe Voy a llevar una para el jefe Ah, voy a rentar esto también Ahora sí me llevo una piedra para el jefe Esta del medio Ahí no, la tire Mira, esta piedra es más Más puntiaguda Así le atravesamos un poquito El cráneo del jefe Con la piedra Ah, había otra piedra Mira A ver si había vida en la tienda No, no había Bueno, me compro la bomba Ya que estoy Me puede llegar a servir para el jefe Ah, mira Sí, tengo cosas levantadas No puedo comprar Bueno ¿Eso es un bug o qué? O sea, no puedo comprar No puedo pagar O sea, que me la plata del bolsillo Mucho, amigo Un brazalete es del poder Tendría que tener cuidado con esto Me estoy gastando en mis defensas también O sea, no hay que olvidar Que las piedras me están defendiendo O sea, mi única cobertura Son estas piedritas Que están acá en la esquina Y yo las tire como loco Como loco Estaba tirando piedra ahí Están viendo Me parece que se aceleraron Todos al mismo tiempo No se aceleren, muchachos Ahí está Perfecto, perfecto Este lo remata con un piedrazo Vení, busanitos Vení Toma Piedras en toda la cara Y vamos a llevar una piedra Para el señor Krampus Oh, sí Me llevo al bebé este Y... ¿Puedo disparar? Bueno Una mosca más De compañía No sé si llevar la pala Para avanzar Vamos así nomás Ahora sí Toma Está rotísimo esto ¿Acá puedo así? Sí, se puede Pero es raro T-Stars Me llevo esto Me dio corazón Para mí Voy a reventar ahí Vamos a T-Stars A ver qué tenemos Claro, no existe la habitación Cuidado acá Está bueno el gracielete Te permite pelear De una forma Distinta, nueva Variada Distinta Nueva Diferente Una forma especial De pelea Me gusta, me gusta Me llevo una piedrita De acá Para acá Es que le voy a matar al negrito Acá Creo La verdad no sé Pero yo creo que si los tiro al vacío Si tiene calavera No renace Y más Simple Bien Bien Vamos Bien Ah, bien Gusano Mira Y eso por meterme a lo loco Oye, ¿no es la piedra? Compañero Dispare Dispare Compañero Dispare El Rotten Baby Me va a salvar Es mi salvación Esa Rotten Baby Yo confiaba en vos Saca 5 Con el bicho Es mi daño Creo, ¿no? Me gustaría saber cuánto saco con las piedras Y cuánto es la distancia máxima de De arrojado Ahí está Perfecto Shootmen Delovers ¿Eh? Delovers Vamos a poner el Shootmen Acá Bien Y tenemos Corazón Negro Podría haber dejado por si acaba Yera Duplicado el corazón Pero bueno, ya está Ah, salen igual Mira Vamos a darle un par de monedas Al chico acá A ver qué quiere El compás El fin está cerca Ah, tiene un enfriamiento bastante decente O sea, podría tardar más en el enfriar Que va bastante bien La habilidad, digo, ¿no? De Devil De Higher Fund Mmm, lo voy a dejar para después Shut up Bueno Dos moneditas Voy a dejar que sepa que tenemos acá Nada Nada ¿Puedo usar el compañero? La verdad que dispara bastante seguido Ah, saco cinco cada cuánto Cinco por segundo sería más o menos Bien Se aplica el escudo que tienen en la cara Los tipos de estos Eso era otra duda que tenía Como vienen con una armadura en la cara Quería ver si la pierna rompía o no rompía esa armadura Pero no la rompe Quiero un par de habitaciones Pero vengo bien de vida Y vengo bastante bien de todo Así que creo que voy a seguir haciendo más Y el mini jefe allá No traje La mosca roja Full mosca roja Full mosca roja Cuidado con ese ataque el loco Bueno, bastante bien Full mosca roja Full mosca roja Bien Bueno, medio corazón de daño Speed más damage 6, 45 Y tenemos Ítems que no queremos No quiero nada, me parece No, voy a ir bastante bien Voy a la tienda A comprar el corazón azul Y me voy así ¿Me puedo llevar una piedra con bomba, por ejemplo? Al otro piso Una duda que tengo ¿Me puedo llevar una piedra al otro piso? ¿O la dejo acá? Ah, no puedo Tenía la cabeza de cabra Podía haber ido a buscar vida Donar al Al vegar ese de vida Que había dentro Del Del Cosa El Végar de vida Venía con relleno O sea, acá Vamos a ver ¿Qué tenemos acá dentro? Bueno Aquí tampoco sirven de mucho las runas Ah, mira Puedo apagar el fuego No sabía Interesante Son muy aleatorias Estas runas Uy Le di con mucho ángulo Qué mucho ángulo Vamos a poner un par de llavecitas A ver qué tenemos en el cofre El cofre nos da Bueno No La verdad que no Esto hace que cada vez que junte corazones Suelte Moscas O arañas No recuerdo bien Pero son moscas o arañas No sé bien Bien Pasé 5 veces para tratar de agarrarla Y no la agarré nunca Ahora sí Vamos Perfecto Está bastante bien Lo he visto Me voy agarrando De a poquito Me voy volviendo poderoso Estamos en Necropolis 2 Vamos Vamos para la tienda Por acá no Por acá Debe tratar siempre De dejar una piedra Para la siguiente La siguiente habitación Más que nada Para entrar seguro No es que haga falta En teoría Mi compañero Debería estar disparando Mosquitas Pero no No quiere Parece Se tendría que estar matando Entre ellos También Pero parece que no quieren Uy 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 Ah en serio Me tocó Me tocó de nuevo Y eso no me gustó Nada Queda uno solo Y listo Y No No es cuando agarro No es cuando agarro No es cuando agarro No es cuando agarro Corazones Bueno Que me voy a pagar A dar vuelta Y que me ha tenido El compañero No tengo que hacer mucho Tampoco No puedo levantar La estatua No La estatua No se levanta Tres monedas Siete Insectivales También está Bastante bien Me daría un poco De daño Para la pelea Al final Un minifreeze Ahí Medio loco A ver Se acomoda Ahí está No se por qué Otro minifreeze Esta pastilla No me acuerdo Que era No se si comprar El Inactivable O sea Lo veo bien Inactivable O sea Lo veo bien Para La pelea final Contra el corazón Igual Vería mucho mejor Que salga Una biblioteca Y salga La biblia Sería Instawin Pero vamos A tener que ir así Ver qué Encontramos En el camino Igual Bastante bien Va De vida Voy bastante bien Por ahora El tema Es pasar A mamá Mamá Es bastante Pesadita El camino Se vuelve peligroso Contra mamá Después Después de mamá Si Es cuando agarro corazones Mira Tengo que tener La vida llena Eh Si Puedo Hacía falta Poner bombos Quieras Puedo levantarte Todavía no lo cambié El daño El daño Es lo que me Me hace un poco De ruido O sea Cuanto daño Me incrementa Esa cosa Bueno Justice Perfecto De Jairfund Que es mi carta Y la roda de la fortuna Ah Y la tiré muy lejos Bueno Va a tener que reventar Acá Corazón Tenemos esto Tenemos Unsubvisión De Jairfund Ponemos una bomba Acá Revisamos No me hace falta Voy a volver Para revisar La sala secreta Ahí por ejemplo Y un cofre Que tiene Bueno Un poquito De esto Un poquito De aquello Que tenemos Una moneda Inicio con la duda Del activable No sé Si comprarlo O no Comprarlo Que también Quiero ver Cuanto le saca Esto A A mamá Tirarle un piedrazo En la cara O sea En la pelea Contra mamá Tenemos bastantes piedras Y Es una buena oportunidad Para probarlo Solo que no me puede Llegar A ansus Me llevo Tejado Toma mamá Toma mamá Toma mamá Toma mamá Vení mamá Vení Vení Toma Piedra Es que no saca mucho Toma Toma Que es Tezars Ah Me puedo volar Quiero levantar Pero es como Muy justo El tiempo Para No Está bueno El item Está bastante Bien Está bueno O sea Para pelear Contra mamá Tirarle piedras Sus propias Piedras Está bastante Bien El item Me gusta Me gusta Tejado el Fandamer Y Si Era hora De que apareciba El señor Krampus ¿Con qué le tiro A este? ¿Con qué le tiro a este? Lo puedo matar Porque Tengo un Tejado El fan Y me puedo curar Súper rápido A lump of coal Y me llevo así Junto a esto Sacamos un poco de daño Y tenemos Testar Podemos volver Juntar ese corazón De allá arriba De alma Y bajar con The Hierophant Si, ¿por qué no? Corazón eterno Digo Aprovechar A juntar el corazón eterno Y bajamos Con The Hierophant Si bajamos Full HP Parece que se nos da Iba a subir Pero no hace falta Que suba Pasillito Pasillo de la muerte Me preocupa un poco El rango de los bichos No se acercan Mucho El compañero Si quiere disparar A mi compañero Please Gracias Los mate Que tampoco Quería meterme Y quedarme Encerrado En medio De todo eso Creo que me están Dando artefactos Para tirar Vamos a tirar Con todo lo que Encontremos En el camino Esta es la build Definitiva El que no juega Con esta build Es porque no sabe Jugar Se llama El tirapiedra Y que onda Tiro las piedras Con cozo Con rastreador No, no No No, no No, no No, no No, no No, no 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 se aplica No 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 Me llevo Mi trinket Que me gusta ¿Puedo entrar ahí? Sac clear Y ver que hay Si No Oh, esto no me gusta 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 No Si 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 Que no me salió rentable Este intercambio De entrar y salir No Saca la de la medio Tranquilo amigo Vamos para la izquierda Bueno, puedo volar, voy a aprovechar que vuelo y que soy rápido Ah mira, acá no llegan Acá no deberían de llegar Tarda bastante en atacar a la mosquita Sí, tarda bastante Debes dar chance de que se me acerquen Porque si no, no les pego Estoy viendo que se están yendo antes de poder atacar Y esto sentiría ¿Pueden saltar lágrimas? No No me acuerdo de qué es esa pastilla Perfecto Perfecto, perfecto Un golpe gratis ahí Uy, 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 cuidado con el bicho ese Iba a seguir el jefe Uy, uy, uy Ok Se me descontroló un poco Una carta de muerte Una carta de muerte, bueno Está bien la carta de muerte Magician No se aplica me parece ¿Se aplica tiene piedras? No se aplica No se aplica Uy, qué cerca de todo ese de alfago Una carta de muerte y Hierophant No, voy a usar Hierophant Para allá Que hoy te quedan sin vida Dios, qué peligro Viene un poquito de daño Para la pelea final Ah, puede intentar abrir eso ahí Una llave que no me sirve Tenemos esto Y me voy a la pelea final Toma Bombazo ¿Me alcanzarán? Sí, tengo unas moscas igual de ataque Que esas moscas me van a ayudar bastante Toma Uy Guay Bien, me las llevé Bien Bien, que me llevo las moscas Sí, hermano Yo se speed up Bueno Bien, me meto acá ¿Qué tenemos? Compañero Por un corazón No, que se me mueren Dame el compañero Ahora puedo disparar Bueno Mirá esa lágrima Full HD 4K No puedo llevar esto Y ya está Ya me voy para abajo nomás Un cofrecito ¿Qué tenemos en el cofre? Bien Lo maté de casualidad Me parece Casi lo toco Mi cartita de muerte Claro que sí Claro que sí Saquen un bicho que no esté viendo Bueno Ahora puedo disparar Aunque sea una lágrima Minúscula Pero puedo disparar algo Una lágrima minúscula Vamos a la exilfe Directamente Toma Wow Carzoncito Es un toque más Así que me viene perfecto Daño tengo 6.45 Debería ser bastante No lo puedo agarrar Perfecto Perfecto Podría ir a buscar más vida Pero mira así Oh Sr. Fetos Sr. Feta Yo lo meto así Easy 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 Challenge completa Era más fácil así La verdad Me llevo el Dark Boom Y la pata de Guppy Me llevo el Dark Boom Y la pata de Guppy Para completar el challenge Bien Completamos el challenge Runa de Pertro Ah bueno Bastante bien Ya tenemos una runa más Para Las partiditas Locas Selejo el challenge 6 Perfecto Bueno vamos a jugar un challenge No sé si jugar un challenge El 7 Ya que Pasamos el 6 Sigamos con el Sucidia King A ver como es el challenge Que trata Ok Ay no Que feo Tengo IPK Y el cosa este Que El espejo roto Y Que más Pastilla Bolas de acero Perfecto La Sid El E3 NM N3 ZF El Rey Suicida Le decían Hay forma de que Abre las dos Cosas Como acá por ejemplo Ah que tengo encima Bombas más grandes Chau Ay Bueno Ah Seguían acá Ay Que peligro Seguían ahí Los muchachos Uy La mosquita Esta Chau araña Re bestia Para matar a una araña Mira Perfecto Tengo que ir hasta Isaac Está peligrosa la cosa Y Bueno Vamos a una bomba Acá Y Estos Nos salen Perfecto Eso 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 Muérense I'm excited Bueno Voy a ver si Ahí se la habitación De tesoro O habitación Tienda Tenemos la tienda Acá Bueno Un descuento Vamos a ver Si podemos Conseguir un par De Uy Un par de monedas Perfecto Perfecto Llevo el descuento Bueno Si Podría ser Vamos a poner una bomba Aca Vamos a ver Que tenemos Aca Perfecto Si Si Salió Rendidor Vamos a poner Una bomba Aca Y compro la llave A3 Compramos esto Me queda un trinket con los juntos Si Y bueno Tenemos dos trinkets Listo No No Se activó el costo La pastilla Dios Que asco La pastilla No Mira Hay una biblioteca Ahí No No pasa El efecto Así Que peligro La pastilla Me quedé sin llaves Ay Que sin llaves Ah Muerte Podría ser Dos de llave Pero bueno Tendría que haber explorado Primero todo el piso Y ver Que tenía disponible Y después Hacer Lo que hice Eso porque Es rápido Se activó La incited No Perfecto Perfecto Precio más rango Me voy así Me pregunto si está acá La habitación Súper secreta No Me voy así Quiere conseguir una llave Pero no No Vamos a una habitación grande Y tiramos la carta de muerte Ahí Listo Y si Fue un trámite Eso Aquí tenemos Acá Por la derecha Tenemos un par De caquitas Que parece que Si la tiras con ángulo Revienta antes Y más alto El ítem Una llave Bien Tengo descuento Así que puedo llegar A entrar a la tienda Buah Es que es muy random ¿No? Como que sale volando Súper lejos Y a veces no Y es raro Vamos a la tienda El cinturón de coso Tengo el cinturón de nuevo Pero la espera contra Isaac No vamos a tener Para usar el cinturón ¿Y esto qué es? ¿El compañero este qué es? ¿Compañero en una caja? Bueno Y me llevo la vida Y nada más El compañero No hace nada Hasta que yo ataqué Hace algo compañero Porque yo Lástima A mí me cuesta un montón Atacar compañero Contaba con toda astucia Hay homie Un par de ellos Bueno Rango de daño Una opción de vuelo Natural bomb Tenemos vuelo Y tenemos Sol converter ¿Qué más podemos hacer? Ahora se va a más complicado Más que ir vida quizás Me voy así Voy a ver en el camino Qué puedo hacer Cuatro corazones y medio Es que con el gusano Es súper complicado Es que no puedo esquivar el gusano Y esquivar el gozo No puedo Ah bueno No No Ah me pegué solo Qué poco me gusta el gozo Listo me he perdido No No Aquí no les pega Entiendo que hace como una comba loca Pero Podría pegarles Es que no le pega Es que no le pega Ahí está Perfecto Al fin No sé Lo veo complicado Lo veo complicado Lo veo complicado Lo veo complicado ¿Qué tenemos acá? Negocios Parán Perfecto Lo de corazones Justo la carta que me decía falta Y acá tenemos Nada interesante Bueno Le maté a los complicados Que se van a ser bastante complicados Que te van dando vueltas alrededor Y tenés que estar tirando Esta cosa loca Y Toda la historia Bastante complicado Bueno Eso fue bastante fácil Una liada simple Bien Y queda aquel Y el jefe Que la verdad No tengo ni idea Que va a ser acá No Es demasiado esto No Que es una combo Rarísima El ataque Hay veces que les pega Hay veces que no les pega Que pasa de largo Es 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 raro Casi me mata Mira Ahí está Perfecto Un poco de vida Un poquito Un poquito De vida Oh Me tocó un Yoshi Ay Cuidado Por acá Por ejemplo Paso de esta habitación Este reto consiste en Soltear habitaciones Porque es imposible No Uy Vamos Solteando habitaciones Perfecto Bueno A favor Tenemos que decir Que tenemos Un vuelo Como salgo de acá Perfecto Había que esperar No más Había que tener un poquito De paciencia No paso de comprar cosas No No quiero comprar nada Que mentira Por dios Ah Si Dos veces Porque una era poco Entonces Había que pegar otra vez A ver acá Por ejemplo No Mira el que es así Mira eso Vamos Lazaro Vos podés Ah Lazaro No Es imposible No Era imposible Es muy difícil El reto Hace que saque Alguna inmunidad Contra Una inmunidad Contra Las explosiones O algo así Es como Muy difícil De descontrolar Y con los gusanos Nuevos Es más complicado Todavía Como están los gusanos Estos que te salen Del piso Y tienes que moverte Más Complicado Poner una New run Por ejemplo Voy a poner una random En difícil A ver con quien me toca Samson Samson La pelotación La pelotación Y la seed Es 8P82 RYPL Podría dejar que me toque un par de veces El amigo O sea Vamos a dejar que me pegue un par de veces Ay no Ay no Me está pegando Ay no Ay no Me sirvió el daño un montón Perfecto Y ahora me muero Perfecto Vamos para acá Shell tears Bueno Está bueno el ítem O sea Me gusta Hay veces que no sirve de mucho Porque A ver como le digo El bicho tiene más Velocidad de disparo que uno Y Bueno Te termina encerrando En vez de atravesar Sus lágrimas Las colisionas Y te termina encerrando Esta es mi máquina de donaciones Ay chiquita Chiquita Podría ver Que tenemos ahí Ahí en un rato Revisamos Vamos a jugar bien Vamos a Vamos a tomarnos el tiempo De revisar todas las habitaciones Y ver que tenemos Dando vuelta por todos lados Podría correr A Boss Rush También O sea No voy mal Dale pin Dale pin Dale pin Me pide más daño Sí ¿Qué me quedó? La verdad que me hace falta una llave Para el siguiente piso Vamos a ver que tenemos acá Por ejemplo ¿Una llave? La pílora de Ematémesis Ah no Ferramonas No hay nada interesante No puedo volar No puedo comprar cartas No puedo hacer nada Voy a buscar la super secreta Quizás ahí Pero no Me voy así No había nada interesante Así que Vamos No más Y bueno Ahí está la caída De daño Pero no importa La shield Yo me desalvo ahí Salten enanos Enanos Los decapitados Nada por acá Tiene una velocidad de disparo bastante decente Y lo que sí También daño bastante decente Bueno En la anterior Nos faltaban Laves Y acá no sobran Empezamos con llaves regaladas Guarda Cuidado ahí Lo podría llevar arriba Ah ya rebote Abajo Lo podría llevar Por ejemplo Abajo Ahí Ahí Ah no No lo reventó No sé cuáles son Los que lo revienten Los que lo revienten O sea Si juegas siempre Si te vas dando cuenta Pero es que no juego Hace mucho Y No le presto mucha atención Tampoco Ehm Si Por qué no Perdón No pueden ver No sé qué No tienes Te lions No sé qué No sé qué No sé qué A la tienda puedo entrar a ver que hay Tengo para comprar un ítem quizás Y si no donamos 89 589 Que poco me gusta esto Bueno Esa es el tesoro, me falta tesoro Tesoro Vamos a meternos rápido acá para atacar y hacer daño Antes de que nos cierren Para adentro Bueno, está bien Puede ser que ayude un poco en las peleas Eso lo puede revisar después Y en la tienda no tenía nada interesante Ah, que tengo una cosa Creo que tenía cuidado con las embestidas nomás Uy, se le aplicó justo el fear El temor le emitió Voy a acercar un poquito más para hacer daño Y ahí empezó A embestir ¿Sabes que no sé si entrar a satán o llevarme con los hankeres? Voy con los hankeres Vamos a tratar de hacer pacto con los hankeres Vamos nomás Cofre, sí Lo peor que puede pasar es que me maten Hace daño también el bicho ese Pensé que no más le metía a fear Es más peligroso de lo que pensé No soy muy fanático de esos bichos que van por ahí haciendo daño A eso me refería A ver, ahora no le puedo pegar porque tengo la lágrima esta que me protege Hace mi disparo, colisiona con su disparo Y no puedo hacer mucho ¿Qué es el automod? No me dejó comentar ¿Qué es el automod? ¿Todavía es ligero? ¿Qué es el automod? No tengo ni idea Yo tengo las cosas así configuradas y ya están Te activé en tu canal Ah, mira Automod ¿Qué pusiste? ¿Qué raro? Sí, a veces que coso ¿Qué bloquea gente? No sé cómo es ¿Qué palabras que están bloqueadas? Igual no sé si habrá puesto alguna palabra que está bloqueada La verdad no sé, desconozco Uy, me tocaron No, que quiero hacer pacte con los ángeles Ya perdí el pacte, mira Esto es Valtrip Uy, más daño Está relojado con el automod Está relojado con el automod Ese ítem no sé si lo quiero Ese ítem no sé si lo quiero Tengo una bomba nomás Voy a poner acá abajo a ver que sale Llaves Bueno, duplico las llaves Las monedas Llevo more options, me llevo esta carta de joker Eso me asegura el pacto Que raro que no te deje cost aumentar Más rango, perfecto Todo bien, que estabas haciendo Liger? Estas estudiando Falta una bomba ahí Bien, ni siquiera me sale A ver No es que te bloquee directamente el coso No me sale que comentaste ni nada Si no te hubiese leído Hay veces que bloquean los comentarios Pero yo los leo igual Ni apareció No te quiere el automado No te quiere el automado Esa pierre la quiero reventar pero no tengo bomba Ah, puedo comprar una bomba A ver En la tienda sigue una bombita Si Y adentro, bueno Salve rentable Llegué 3 bombas y recuperé la inversión Eh Ah, que hay un campeón ahí invisible Están todos locos los bichos estos Cuidado ahí Eh Las Shell Tears no me protegen de estos bichos Esa es, a meterle Fier A ver si se deja venir para acá A ver si se deja venir para acá A ver si se deja venir para acá Oh, casi Ah mira, me mostró las habitaciones secretas Hay una roja allá arriba, la super secreta será? What? No, que es la habitación roja? What? Ok, tenemos corazones acá Habitación roja allá arriba, ¿es la secreta común? Ok, esa habitación sí que no la conozco y no sé cómo llegar Acá puedo entrar, gasto una bomba y junto más bombas, ahí por ejemplo Esa sí es la verdad, bastante rentable, vamos a meternos Uy, mira, sí Bastantes moneditas Más allá se va a morir, eh, una bomba ahí No sé cómo llegar a aquella habitación Ok, eso no lo sabía Ok, si me pongo acá, ¿me inviste? Sí, me inviste ¿Viste? Y si me pongo abajo me tiro con el láser Ok, nunca se va a comprar No sé cómo noância Ah, voy a usar la carta del Joker para ir al pacto con el Ángel Y tenemos velocidad o vida, me voy con la vida Y me voy al joker Invencibilidad, que costo Y ya que estoy, voy a reventar, si vamos a reventar Ah no, por aquí se paga Puedo reventar Invencibilidad, que costo ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿De verdad me hace invencible esto? ¿Es invencible? ¿En serio? No me hace invencible ¿Me mintieron? Ah, tengo que esperar que cargue toda la... O sea, soy invencible y después me quita daño La verdad no sé cómo funciona, pero si me puedo hacer daño y sacar corazones Y ganar daño, mejor para mí Yo aprovecho Me aumenta un montón el daño de golpe A ver si hay que hacer sinergia con el personaje que pego No, la verdad que no... No sé Ahí está Ahí está Dale un montón de daño Párenme si pueden No, tiene más velocidad de disparo que yo No Yo ya sabía, la lágrima esta me iba a complicar las cosas No la tendría que haber juntado Está buena, pero a la vez es como complicado de usar Y tampoco Speed up Sí, vamos a ver qué tenemos en la tienda La vela negra, sí, me la llevo Es inmunidad a las condiciones Curse immunity Si dispara más rápido que yo, me pegan Esta velocidad de disparo es lo malo del ítem este Ok, le erré Aquí tengo paciencia, con cuidado Uy Ehm, nah, después entro Todavía tengo el pacto, así que voy a esperar un poco más Para entrar ahí Quizá más adelante consiga algo ahí adentro Yo pensé que estaba más OP los ángeles, pero no No me dieron nada Le dieron un ítem que no sé usar Los ángeles me han abandonado Arcade Bueno, vamos a arrancar TD4 apareció en el basement Ok Fight up Bueno, la Biblia Aumenta la fe No Qué mal, lo vi retarde Estación del tesoro Tenemos... Ah, este sí me gusta Vasculitis Nevemos coagulados Está bastante bien este ítem Lo que sigue es un poco confuso a veces Y tenemos la supersecreta acá, por ejemplo No Y la tienda No tenemos nada que hacer en la tienda ¿Me quedó algo? No me quedó mucho Vamos nomás al jefe Bastante fácil Y sí Vida o pastilla Me voy con la vida Y no salió el ángel Voy a revisar la habitación de allá arriba Le he dejado por si hacía cosas con ángeles Pero no ahí Así que vamos a revisar ¿Qué encontramos acá adentro? Peligro Qué peligro A Androsi Ah, bueno Pastilla buena Y me voy así Sin vida Porque el juego me castigo Sacándome toda la vida Biblioteca Sí, me meto desde una a la biblioteca Cómo saltar Me llevo como saltar Y le vamos a dar un par de llaves Así que hacemos esto A ver si nos da algo interesante No te doy más llaves No No te doy más llaves Osea, de repente se puso muy complicada la cosa Me sacaron toda la vida de golpe Ay dios, ay dios, ay dios Ay dios, ay dios, ay dios El fantasmita vos podes Speed down, no, mira ¿En serio voy a perder con cosas acá? WTF Esa, se la creyeron eh Ah, que mentira, no, que mentira Pero que habilidad, por dios Que destreza La jugamos con todo Si morimos, morimos Con honor No, me mató Que mal Venía perfecto, no se que pasó La... La pastilla de Matemesis me mató La pastilla de Matemesis me mató Ah, como va a matar la de Matemesis, es la primera vez que me pasa Si se le esperan que me pasa Eh, voy a jugar un... Modo Grid con unos random Me saco un streak de menos 3 Con Magdalene en Grid Llegaré muy lejos Llegaré muy lejos con Magdalene en Grid Parla Seed T Y F W 08 E F Tenemos Tears Up y Un par de corazones azules Los voy a dejar ahí Y voy a juntar lo que está en la sala de... Allá Esta Bueno, ya revisamos Revisamos acá Perfecto Botoncito Que poquito que disparo Y... Creo que nada más Si me meto acá A ver si voy a juntar la llave que está acá Este corazón Me meto acá Me meto acá Tenemos un compañerito Me escuro con esto Y me escuro con esto Y terminamos con demasiada vida Y empezamos las oleadas Oh Oh, está bueno el compañero Guarda Pensé que iba a ser bastante... Peor Lo que sí no sé es cómo funciona ¿Por qué recién atacaba y ahora no lo ataca? Me están pegando porque estoy viendo el compañero Quiero que ataque y no sé cómo ataca Ahí ataco ¿Por qué? ¿Es cuando yo pego que ataca? ¿Acumula sangre? Es que empecé y mató todo Ah, está... Es cuando yo piso sangre Es que atac Es raro, ¿no? Tampoco sé si me va a servir mucho para Grid Pero bueno O sea, para las oleadas sí puede llegar a servir Pero después cuando peleé contra Grid No lo veo muy útil Compañero Compañero ¿Por qué puedo comprar acá? A ver ¿Este se lo activa bien? Ah, bueno, me lo llevo Me gusta Este me gusta Vamos a ponerlo acá Ahí por ejemplo A ver A ver A ver Me pegó A ver 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 ¿Verdad? ¿Verdad? Uy Agh, ¿en serio? Me pegó 4,3,2,1 0 Que venga la siguiente oleada Actimiento al este para este modo de juego está bueno El tema es que no se puede romper como antes, se puede sacar pilas y sacar 50.000 de esos ojitos que disparan y ya está el GG Lástima que no se puede hacer más eso Vengan, vengan, nichos, vengan Creo que son rápidos, o yo soy muy lento Casi me cierran, cuidado con esto, cuidado con... Cuidado con A ver los dos fetos ahí dando vueltas Los fetitos, fetitos Tiene un poquito más peligroso porque explota al final ¿Atravesa bloques eso? Veamos que tenemos acá El dinero es poder Tiene que matar al tipo este que está acá y no... No puedo Ahí está Y la lista de muerte y el dinero es poder, o sea, son dos ítems que digamos que para este modo no son muy allá No sirven Eh... HP Up Antes que nada me voy a curar Mmm... No, me voy así La verdad que ese ítem no... No, no me gusta Mmm... Podría reventar ese también Para para pam 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 Que tenemos acá adentro, a ver Si... Tears Up Y acá tenemos... Medio corazón, bien Medio corazón Vamos a reventar todos juntos Muchos aumentos de vida, ¿no? Preferiría que no me salgan, pero bueno Voy a llevar esto Voy a llevar el otro Voy a llevar el otro Ah si, literal, feísimo Vamos a destacar que vaya tirando laguibas Por ahora las puedo diferenciar del resto Las que es una larga, las otras son rojitas, así que va a ser más fácil de ver ¡Uy! ¡me tocaron! Vkk, bien a gustar Pues tirare otro de acá Antes de que se acabe la oleada para, les vamos a hacer un spam de lagrimas Está bueno, para este modo de juego está bueno el item este Ves que se carga un montón, pero está bastante bueno Uy, peligro Mucho caos, mucho caos visual Más, otra acá Oh, ahora con este jefe va a ser bastante complicado Me van a empujar las lágrimas encima Voy a poder matar a mis compañeros Disparen, disparen, me falta daño Si tuviese daño, si hay insta kill Ah, da, 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 da Bueno, le voy a hacer un montón, ahora voy a ver qué compro Y acá tampoco puedo comprar nada Este piso no ayuda mucho, es que digamos Y vamos con la prueba final Un poco caótica Voy a enfocar en uno de los dos En el de abajo Que es el que dispara a las moscas explosivas Ay, 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 ay Eso no me gusta nada Y otro por acá, se acoló y se murió Por estar parado acá arriba nomás Que se me quedó parado, igual nos matan Haciendo un ángel y tenemos poca bebida El anillo o daño Y la verdad que me sirven los dos Eh, me voy con el anillo o daño Daño Y bajamos El anillo estaba bien, igual Me protege de las lágrimas Queremos acá Más rango Bueno Hay un par de mosquitas que me dan de regalo Me da un poco de vida acá Usa una batería ahí Mi oferta, me hallo la batería Perfecto Otra batería Perfecto Otra batería Perfecto Y... Me llevo la llave Y... LOL LOL, 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 LOL A ver... Eh... Soy Milk Y también nos predisparo como una metralleta LOL A ver, te metes metralleta esta por toda la habitación Eh... ¿Qué más puedo hacer? A ver... No tengo daño para eso No tengo monedas Vamos a poner acá a ver Dispare LOL 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 Otra más acá ¿Qué es eso? Disparen, disparen No saca nada, pero limpia LOL LOL, ¿Qué es esto? Me parece un copito de nieve, mirá Copitos de nieve Eh... Otra acá No... 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 No creo... No... No... No puedo tirar el coso Si puedo donar vida para tirar más copitos de nieve RUL No... Eso, eso, eso Hagan daño No más Otra allá A ver el jefe cuándo dura No lo voy a atacar Ah, está muy lejos de la zona Uy No 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 puedo entrar acá Ah, lo voy a atacar Ya fue Está muy peligroso esto, ¿no? Que no quito nada, pero quito... O sea, no pego nada, pero a la vez Son muchos golpes WTF Que lag Te voy a llegar a matar No No Ay... A ver si que me voy a morir acá No me quiero morir No me quiero morir No me quiero morir, señor Stark No No LUL Me quedé en una pelea todavía Me quedé en una pelea todavía Me quedé en una pelea todavía Eh... Vamos a hacerlo Ay, que no veo nada LUL Fue un insta-kill eso Fue un insta-kill eso Fue un insta-kill eso Fue un insta-kill Ah... Un poquito de vida Sí Este ventilador no sé qué hace Esto... Me lloro un ventilador, a ver qué es Me lloro un ventilador Ah, un purificante Un ventilador decía, viste Tengo un ventilador Ah... Ahora puedo ver Estoy purificada Estoy purificada Ah... Sí, me voy a llevar esto Me puede dar un poquito más de daño Ah, sí me rebotan, es cierto Y... Creo que podría bajar así, ¿no? Sí, me voy a bajar así Qué loco Ay... Recién voy al tercer piso Oh, recién voy al tercer piso Qué tenemos acá A ver qué nos ofrecen Mmm... Tratamiento experimental Me podría subir el daño bastante Ah... Me bajó el daño Y me subió el rango Y me subió el rango Y me subió el rango Bueno, puede ser bueno Y me subió la vida también Eh... Podría comprar vida Eso sí Aprovechar que la tengo en oferta La vida Y comprar un par de corazones Voy a meter acá A ver qué tenemos acá Un par de arañas Acabemos el activo verde Tenemos coso Perfecto No La sala del tesoro no entré No... No... Llevo esto Quizá tengo suerte Y encuentro vida Y me cura entero No... No... Pero un ítem bastante... Bueno también Catebol voy a tirar granos Pugs Que ralentiza Y si los sprinkles shots El activable tira Pugs también Va a rendir bastante Que tiene Pugs Un par de ruedas Que tiene Pugs Un par de ruedas Mmm... Y... Es que me da baterías O sea que puedo empezar con dos cargas directamente Si Por qué no Lul Un poquito más Amigo Perfecto Entonces le ponemos Una torreta Digamos Acá abajo Ahí Y otra torreta Por acá Perfecto Es hermoso Que empiece el juego Ya... Otra torreta acá Por ejemplo Es que no veo nada Es que hay mucha chance De que me golpee solo Que si, hay mucha chance De que me golpee Esta torreta acá Por ejemplo Lo único que la ponga en la pared Les va a pegar Porque como rebotan mis balas Milágrimas rebotan contra las paredes La batería acá La torreta acá Mira como le baja la vida Mira como le baja la vida Está muerto Se murió Se murió Se murió GG Y ahora? Ah! Monstruos Y ahora que va a freeze Se murió Parece que no maneja bien Las partículas El jugador Ve como le baja Uh! El ojito dando vueltas Eh! Y una más Esa es El problema es que los bichos Si me disparan rojo No los voy a ver Tendría que cambiar el color De mis proyectiles Me va a llevar muchos golpes así Gratis Hay uno dando vueltas Dinos a dónde está Ok Eh! Amigo pensé salir Ah! Mira el Splinger Shot Calca mi disparo Si yo disparo rojo Empieza a disparar rojo Si yo disparo blanco Disparo blanco Disparo blanco La verdad que me rinde más Que disparo rojo Que es el crítico Ahí! Que disparo rojo Quita más Ahora te hay que cruzar por todo el mapa Buscando al jefe Señor jefe Dónde está? Puede ser que esté contra una esquina Colisionando No puede ser que no lo encuentre Señor jefe No se esconda señor jefe No se esconda señor jefe ¿Por qué me hace esto? He rebullado Acá está Te encontré Te encontré Estabas escondido Miedo ¿Es un caer de dos o no? Pin el peor Si Homing Shot Homing Shot más Damage Up Sacred Heart Homing Shot mas Damage Up Que yo de acá no me llevo más nada Ya está, yo bajo así ¿Puedo llevarme esto o no? ¿Puedo donar para llevarme una carga más? Vamos a donarle para que me den más cargas Eso, eso, donen cargas Así empezamos Potentes en el siguiente piso Chao, gracias Oh, y ahora aparecen las que me robaron Humming Shot, uy, ya está Está rotísimo esto Y la mejor build de todas Solo acá Por este canal Bien Más rango, bueno, me hacía falta rango Perfecto Viene perfecto el rango ese Es más, quiero ver cuánto es el rango ese Llega a rebotar allá No, cae antes, ¿a dónde cae? Ah, bueno, pero está ahí nomás de rebotar Yo pongo la máquina acá, va a rebotar Sí, va a rebotar, bien, perfecto Ahí tengo vida Y llevo la llavecita para abrir allá abajo Cambio corazón ¿Le podría donar algún para este chico? Tenemos dos diamantes Uy, perfecto Carta buenísima Las bombas son llaves Bueno No me quejo Fuerza Estoy viendo qué hacer acá Vamos a tratar de hacer esto Permit llave Vamos a revisar Lo que tenemos acá adentro La Biblia Está bien la Biblia Pero no la voy a usar Ah, libre de revelaciones Y como es doble activable Me da doble cosa Perfecto No se aplica el doble activable Al item que estoy usando A ver si me da recompensa final Va siendo ahora Shootment De monedas Gimpy Bueno Tenemos fuerza Tenemos Dos diamantes Y tenemos Vida por 700 Me llamo la vida Porque me cure Y así vamos por ahora Voy a revisar acá adentro Eso sí A ver ¿Qué tenemos acá adentro? A par de Baules Cofres Bueno Y en consecuencia Se me abrió la habitación acá Que no puedo romper eso Le compro un corazón más Porque no confío mucho En lo que tengo Ponlo acá Y ponemos Otra acá Y empiezan a rebotar Como locas Perfecto Es que son Son perfectas Mira Listo Olé a uno Completa Sueles pasar Y meter cosas Es que son Homing ahora Ser Homing Shot Son más fácil ¿Ya está? Vamos para el jefe Lul Se murió Ahí va el otro jefe ¿No lo vieron? Ya pasó Se murió Ya está Acá hay que hacer Rápido Hay que hacer Rápido Eh ¿Qué más tengo? A ver Me voy a llegar a la carga Voy a activar el otro Se muere el jefe No Ya está Tengo el señor Satan Acá A ver Señor Satan ¿Qué quiere? Ay Señor Satan ¿Cómo me va a tentar así? Satan ¿Qué quiere? Se me quiere Que me convierta En copy Satan Lo que faltaba Mira Satan ¿Qué quiere? Podría comprar Oferta acá Pero no sé Ya tengo bastante poder Voy a bajar así Abajo veo bien Qué hago También tengo que guardar Monedas Para la máquina Oh Mira la velocidad Hay que disparo Hay que disparo Chan Ven que haga quieto disparando porque son hominos Deberían de llegar Salgo Con cuidado Con mucho cuidado De que no se descontrole mucho para acá Disparamos acá Disparamos para allá No quito nada El daño es básico y menos que el básico Mira la cantidad de corazones que soltó Esa fue una pastilla bastante mala El pelar de papa No quito nada Esa fue una pastilla bastante mala El pelar de papa El pelador de papa El pelador de papa Dos diamantes Tenemos coso Tenemos otra batería acá Podría llevarla para tener más cargas Puedo cambiar Voy a usar la carta Dos diamantes Tenemos la mosca Es que la mosca rienda un montón Me la compro Ah no es la que pensé Ah no es la que pensé Aunque ahora me dan otra mosca Así que me compro la otra mosca también Y así que tenía que guardar monedas Así que vamos a guardar Vamos a poner una torreta acá Vamos a activar esto Y que empiece la oleada Y que empiece la oleada Ah yo puedo disparar también Otra torreta acá Otra torreta ahí Otra torreta ahí ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya le empiezo las oleadas? Mira la mitad del mapa está rojo Son todos los lagrimas Que cada Cada lugar Este tiene dos Cada lugar donde puse torreta hay dos torretas O sea cada lágrima en realidad son dos lágrimas que hay A ver si puedo hacer clic en rojo Ahí está Mira lo que es eso Chao matriarca Ok Ok es coso es Insta kill No me sale guppi Bueno Lánimas espectrales Estaría bien Lánimas espectrales Esta es la última tienda Si la verdad que sin lagrimas espectrales me sirve Ahora te aviso todo con las lágrimas Ahora te aviso todo con las lágrimas Ahora te aviso todo con las lágrimas Ahhhh ¿Podría cambiar para cosas en oferta? Me falta una jeringa para convertirme en Spoon Me falta una ¿Ahora me falta una? ¿Ahora me falta una? ¿Ahora me falta una? Spoon Con uno de daño Menos rango Bueno Me parece que voy a Me parece que voy a Voy a comprar nomas acá ítems y me voy En oferta Ferrate No Vamos a cambiar Voy a comprar vida, eso sí El tema es ¿Cuánto voy a durar allá? ¿Y cuánto puedo llegar a donar? Me voy a comprar la carga ¿No puedo comprar la batería? Bueno, me voy así nomas Voy a probar suerte así Y que sea lo que El señor grider quiera Gredier Señor codicia Ultra grid Que debería ser bastante fácil, o sea No quito mucho pero Disparo demasiado Esas cosas que disparo demasiado No quitan mucho Pero son homing Así que mira así Le baja el ramo Rapidísimo la vida Que son homing shots El cerro esterador ayuda demasiado Se me fue del rango 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 Debe traer más cargas Si Lo siguen las cosas Hay muchas que no lo siguen Pero otras si Yo quería llenar esta habitación con cos Con osquitos locos Podría dejar que escurio que pelee un poco más Y que abre las puertas Que ni siquiera hizo la fase de abrir puertas La verdad para no sacar nada fue bastante rápido Son explosivas Cuidado ahí No GG Bueno, llueve por completo ya, ¿no? Ya estoy muerto Tengo que donar en la máquina para desbloquear el otro modo Desbloqueamos el sensor Tengo que donar un montón Vamos a donar Tengo que poder apagar ese bicho Cero por ciento que se rompa, perfecto 178 No pasa más nada Adentro del cofre Ten 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 El No hay saco ¿Por qué? No hay saco ¿Por qué? No hay saco. ¿Por qué? Y hay que haz con araña Las arañas de la boca Está todo loco, lo dicho Bueno eso fue todo, me parece que me retiro, no sé cuánto tiempo llevo, pero llevo bastante, ¿no? Dos horas Dos horas y desbloqueé el sensor y un par de temas más Hice grid con Magdalene, bueno Gracias a todo lo que pasaron y nada, me retiro, chau